Hola Miguel y hola amigos de Audio Guarida. ¿Por qué estoy aquí otra vez, por segunda vez y espero que por última? Pues porque, como dice el dicho, es de bien nacido ser agradecido y a la cuarta he encontrado el lector que por fin creo, que bueno, creo no. Está ya decidido que va a sustituir mi Consonance Reference 2.2, que tras 18 años, como ya os he contado, al no haber mecánica de transporte de repuesto y salvo que uno fuera MacIver y la desmontara y le echara aceite por aquí y lijara con una lija muy fina por allá y le cambiara un engranaje que tiene en una caja de engranajes y le diera vida durante más tiempo, yo personalmente eso no lo puedo hacer y está en un punto que de vez en cuando salta, llegará un momento que se volverá loco, dará muchos saltos y este proceso que he estado haciendo en los últimos dos, tres meses, al final, tarde o temprano, lo tendría que hacer y esto es una especie de epílogo y sobre todo de agradecimiento a todos los implicados para haber llegado a este final. Lo primero, agradecer a Miguel, Miguel Ronda por su ayuda, su paciencia, hemos intercambiado un montón de whatsapps, de audio, comentándole oye, mira, ha probado esto, sí, pero no, ha sido una gran ayuda. Y después a las tiendas o importadores implicados en todo este proceso, que son Ultimate Audio, Supersonido, De Cine y Lírica Audio, a estos cuatro. Gracias por vuestra paciencia y sobre todo por dejarme en estos tiempos que corren cuatro aparatos para probarlos en casa, algunos de ellos o todos desprecientados por mí, que eso, no nos engañemos, es un auténtico lujo hoy en día y esto ha podido ser, pues bueno, formar parte del staff de, qué palabra tan chula, del staff de audio guarida. Os he de decir que este proceso para mí no ha sido nada fácil, yo no me lo paso bien probando aparatos. Lo primero que pensaba cuando sacaba un aparato de su caja es que si iba a ser capaz de volverlo a dejar todo como estaba. Yo soy muy Homer Simpson, seguro que conocéis al bueno de Homer. Es más, una de las cajas, la que tenía que viajar más lejos para hacer de vuelta, cuando lo volví a meter todo había un corcho blanco, esos corchos que hacen que todo quede bien encajado, que no me cabía, me faltaban dos dedos y no encontraba la manera. Al final lo encontré, pero lo pasé fatal. Venga a ponerlo en todas las posiciones posibles, habidas y por haber. Y pues eso, que ojalá a la primera hubiera encontrado este lector que ahora os voy a enseñar. Pero bueno, ya ha acabado esta historia, he llegado a buen puerto, pero no me lo he pasado bien. ¿Para qué os voy a engañar? Igual a algunos os extrañan, pero para mí es muy incómodo andar trasteando. He probado, para hacer un resumen rápido, por este orden, un Vincent del tope de gama, un Kajin, el modelo más sencillito, un Luzman, un auténtico monstruo, el más caro con diferencia y este que os enseño ahora y que ha sido el elegido y el que me ha convencido más. Con todos vosotros os presento, él está un poco lejos, haría alguna foto para mandársela a mí un poquito más de cerca, de la casa Unison Research, muy conocida o por lo menos conocida dentro del mundo de los amplificadores híbridos. También tienen una gama de CDs, quizás menos conocidos, tiene tres, el modelo único, el modelo 1 y el modelo 2. El 2 ya se mete y compite con el Luzman que probé, es un aparato que me escapa de presupuesto. Estaba el modelo más sencillo, pero no me quería quedar corto y creo que la opción más inteligente y más mal es haber probado el modelo 2. ¿Qué decir de este modelo? Pues lo primero, tanto el Vincen como el Luzman como el Unison Research los hacen muy grandes. Esto es como en la industria automovilística los modelos SUV, esto de Sport Urban Vehicle, esos coches tan grandes que a la gente les gusta y es lo que más se está vendiendo en los últimos años. Estos aparatos son de chasis grandes. Bueno, yo me acuerdo de los Naim o los Linn, aquellos, el Ikemi, el Jenki que eran de cajitas realmente pequeñas, pero ahora está esta tendencia y bueno, a lo mejor es que, la verdad es que tiene una rejilla por encima y se ve todo lleno de aparatos, por lo cual a lo mejor tiene que ser grande porque tiene que ser grande. ¿Qué tiene este aparato interesante? Bueno, de los cuatro que he probado, todos tenían válvulas menos el Luzman, como ya os conté. Bueno, grabé una review del Luzman, en teoría, esto es cosa de Miguel, tiene que salir antes que esta porque si no, no entendería lo que se estoy contando ahora del déjà vu. Supongo que sí, que seguirá este orden. El Luzman era el único que no tenía válvula y aunque sonaba muy bien y su construcción era la mejor con diferencia, en clásica notaba un poco que me faltaba la voluptuosidad que puedo ofrecer cuando un ejército de músicos en una obra sinfónica están sonando. Es una cuestión simplemente de estar acostumbrado a un tipo de sonido. No es culpa del aparato ni muchísimo menos. Este tiene válvula. ¿Qué os puedo decir? Hay una cosa que me gusta. Bueno, los cuatro tienen la posibilidad de utilizarse el TAC interno que tienen para escuchar música en streaming. Este tiene una particularidad que no tienen los demás, es que tiene bluetooth y yo no tengo un streamer. Yo tengo una tableta y con un cable lo conectaba a un DAC que tengo ahí debajo y el DAC se conectaba en mi previo. En este caso lo puedo hacer directamente vía bluetooth. Eso sí, hay una salvedad. Conectándolo por bluetooth trabaja con señales de 44.1 kHz y 16 bits. Es decir, es la calidad típica de un CD. Es suficiente. Al final lo que manda es la calidad, la calidad de grabación. Hay discos, hay discos en streaming que con la calidad CD suenan estupendamente bien. En un futuro, si quiero aprovechar pues todo el procesado que tiene dentro en su DAC para poder escuchar música que esté grabada en resolución más alta, 2496 o 24196 kHz, pues necesitaré un sencillo streamer. No hace falta pillar un streamer muy caro que lleve un DAC muy caro porque este aparato ya lleva un DAC. Con lo cual, un streamer basiquito, sencillote, sencillote, simplemente para poderlo yo conectar, digamos, darle las órdenes de una tablet a un teléfono sin ningún tipo de cable, como hacía hasta ahora, será la solución que más adelante le pondré. Pero yo de momento con el bluetooth ya me apaño bastante bien. El sonido es muy a lo consonance. Es decir, yo estoy acostumbrado, para mí, mi referencia, son 18 años con él, es el consonance. Agudos y medios muy analógicos, muy suaves, un grave. Esto es curioso, lo que os voy a comentar ahora. Hablamos de sensaciones. Yo me he cogido el consonance y lo he vuelto a conectar a la vez con otro cable porque no me gusta. Ni tengo el cable RCA para conectarlo de modulación ni me apetece hacerlo. La sensación que me daba es que el Vincent tenía un poquito menos de grave. Imaginaos que yo tuviera una QFACE I800 como Francisco. Desde aquí se te manda un saludo, maestro. Y en el control que tiene de bass and treble, yo siempre lo tendría, como creo que es lo más normal, en el centro, en el cero, completamente inactivo. Es como si tuviera el Vincent en la parte de graves un puntito menos o quizás medio puntito. Igual un punto es demasiado, pero me daba la sensación que faltaba un poquito de grave. El hecho de haber sido el primer aparato que probé me hizo dudar y por eso lo devolví y seguí probando. Este último me da la sensación de que ese bass de ese AQFACE I800 que no tengo es como si estuviera activado medio puntito más. Quizás uno sea demasiado, pero tenía un poquito más. La verdad es que lo primero que... Esto que os he dicho en el caso del Unison, en el caso de la música clásica, no supone ningún problema. Incluso es alguna ventaja porque la habitación soporta la carga en graves que tiene una orquesta sinfónica. El género sinfónico quizás es el más complicado de reproducir en una sala de 12 metros, aunque los altavoces solo tengan 5 pulgadas. Pero en este caso vi que el grave, con obras complejas, Stravinsky, Shostakovich, Beethoven, todo estaba en su sitio. Incluso había un pelín más de cuerpo. O por lo menos yo tenía ese recuerdo. En el caso del jazz me hizo dudar porque empecé con unos discos complejos, súper bien grabados, súper bien, súper bueno suelo musical. De artistas que algunos los he podido ver en directo, como Patricia Barber, el disco... La verdad es que lo podía haber cogido para enseñarlo, pero bueno, no me lo he preparado. El disco Modern Pool, un disco muy famoso de Patricia Barber. El tema 5 es el Light My Fire, una versión que hace del tema de los dos. Tiene una entrada con un grave muy, muy, muy chulo, que se expande mucho. No es un grave de punch, no es un grave de gorila macho, y esto va por Tifran. Es un grave que se expande mucho. Y entonces hay otra cosa que no sé si me la imagino, me da la sensación que tiene un poquito el volumen más alto. Es decir, yo tiro de memoria el volumen de mi previo y me daba la sensación, en ese primer tema que fue lo que puse, Patricia Barber, Modern Pool, el tema número 5, que con el volumen que yo ya, a ojo, tengo el recuerdo que necesitaba ese disco, me daba la sensación de que, bueno, me senté que el grave era más grande. A lo mejor es que tenía más volumen, y yo me estoy equivocando. Enseguida lo que hice fue bajarlo un poquitín, apenas dos, tres décimas, y empecé a poner algunos discos que siguen esa línea. Uno de los que os hablé en la sección de recomendaciones musicales, un disco de Chet Baker, que era maravilloso, se llamaba A Stein, A's Go By, tema 2, el típico tema de Casablanca, que empieza con un solo de contrabajo también, que se expande mucho, muy bello, muy hermoso, nada punch, sino expandido, esponjoso. Y me daba también esa sensación de que, ostras, tiene más grave, pero al final, o son imaginaciones mías, o es que entrega un poquito más de volumen en la salida. La cuestión es que, controlando algo tan sencillo como el volumen, he estado haciendo pruebas y me he dado cuenta que la habitación resiste todavía, porque no deja de ser una habitación pequeña, y no deja de ser curioso que un solo de contrabajo, tiene más problemas que un ejército de contrabajos que pueda haber en una obra sinfónica. Pero al final, después de tenerlo un par de semanas, escuchándolo con tranquilidad, la opción Bluetooth, esa que os digo, a mí me hace gracia, si no, pues bueno, he hecho un cable y ya está. Por aquí no es una habitación de paso, ¿no? Os recuerdo que esto es nuestro dormitorio, ¿no? La que yo le lié a Lola hace 21 años, y por aquí no pasa nada. Con lo cual, que haya un cable en el suelo, pues es anecdótico. Pero, hombre, a mí me hace ilusión utilizar la tablet directamente sin ningún tipo de cable, y más adelante, pues un streamer sencillo me permitirá controlar desde la tablet y enlazar el streamer con el CD1 de Unison Research y, pues eso, tener el plus de calidad que te puede dar las mayores resoluciones. Y eso es todo, creo que no me dejo nada. Es un aparato, pues eso, si queréis ver las características técnicas, son un rollo tenerlas que leer, las podéis ver en su página web. La bandeja está encapsulada por dentro, es decir, le dan cierta importancia. También lo hacían, me parece, los de, sí, he visto fotos, los de Luzman. La encapsulaban metálicamente, pues para que tuviera menos vibraciones. Bueno, ese tipo de cosas que a partir de ciertos niveles, los fabricantes se preocupan un poco, mientras todavía queden aparatos de estos, ¿no? Porque el día que se dejen de fabricar, nos quedamos huérfanos los que tenemos colecciones importantes. Pero, bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos. Entonces, el vinilo estaba a muerte, mirad dónde está el vinilo ahora. Otra vez ha vuelto, se venden un montón de platos en las tiendas, mucho más que lectores de CDs de cierto nivel. Y así está la cosa. Tras 18 años, me es muy doloroso tenerlo guardado en un armario. De momento lo dejo ahí. Y este es el nuevo compañero de Airtide, de las Guarneri. Es mi contador de historias de toda una vida. Que, bueno, los que me conocéis sabéis lo importante que es para mí esto. Y por fin he pasado a este mal trago. Que, como os digo al principio, como os he dicho al principio, para mí ha sido un mal trago. Probar componentes a mí no me gusta. Y si puede ser a la primera el acierto, perfecto. Pero fue a la cuarta. Y aún gracias que ha sido a la cuarta porque, como os digo, el modelo 5 no tengo ni idea a qué podía haber probado. De verdad no tenía la más absoluta idea. Porque lo que tenía claro es que tenía que tener válvulas. Sí o sí. Y ya está. Este amiguito forma parte de mi vida musical. Y espero que me dure 18 años. Me parece mucho. Pero, bueno, eso es lo que ha conseguido estar conmigo el Consonance. Que, desde aquí, les rindo mi mayor homenaje. Me ha dado muchísimas alegrías. Y creo que me ha contado todas las historias que esconden los discos. Creo que no ha sido el embudo, la pata coja de una mesa. Es un aparato que, si fuera japonés, pues valdría tres veces más. O sea que, chabón por Consonance y bienvenido a Rey Muerto, Rey Puesto. Hasta pronto. Nos vemos hablando de música. Ya no me veréis a mí hablando de aparatos, ¿eh? Ni lo soñéis. Hasta pronto. Adiós, Miguel. Adiós, amigos. Hola, Miguel. Y hola, amigos de Autoguarida. De nuevo. Acabáis de ver un vídeo. Y este que estoy grabando ahora va a ser muy breve. El que acabáis de ver lo grabé a mediados de septiembre. Estamos ahora a 17 de noviembre. Y quería grabar este pequeño epílogo en modo imagen para comentaros un poco la experiencia que he tenido en todo este tiempo con el Unison Research CD1. Bueno, como ya os comenté en el vídeo, era el cuarto intento que hacía. Era la cuarta oportunidad que le daba un aparato para ver si sentía feeling con él. No tenía un quinto ni un sexto para poder probar. Yo ya me estaba poniendo nervioso y por suerte se hizo la luz. Y este aparato me dio buen feeling en los primeros 15 días y dije al importador que me lo quedaba y que tiraba para adelante. Ahora que puedo hablar con muchas más horas de haber pasado el tiempo con él, pues lo mejor que puedo decir de este lector de CDs, que para mí, como podéis imaginar, y esto es la mitad de la colección, hay otro tanto por ahí, es algo realmente exagerado. Y más que tendría si pudiera, las cosas como son. Para mí, el lector de CDs en esta instalación era fundamental y lo que no podía hacer era dar un paso atrás. Para mí, el mejor piropo que le puedo decir es que siento que aquí no ha pasado nada. Siento que todo está igual. Siento que mi paz espiritual, a mí solo me importa la música, mis discos, descubrir cosas, ampliar repertorio. Pero tengo esa tranquilidad que había sido interrumpida por culpa de no existir recambios para mi consonance. Y bueno, este lector unisón del que acabo de encargar una mecánica de transporte y un láser que espero tener en un cajón durante muchísimos años. Pero el día que lo necesite, pues por lo menos tener las espaldas cubiertas y tener la tranquilidad de que voy a tener un lector, por lo menos, ojalá me dure los 18 años que me ha durado el consonance que he tenido hasta ahora. Y simplemente eso, si alguien se identifica con mi perfil melómano, en formato CD, con una cantidad importante de música, da igual el tipo de música, pero yo considero que el hecho de que tenga una válvula es perfecto para un sistema, para una colección que respire sobre todo música clásica, jazz, flamenco, folk, world music. Si eres de ese perfil y no te puedes quedar sin un aparato, si te has tropeado, tienes algo viejo, que sepas que, si te sirve mi experiencia, el unisón de ser CD1 es un aparato estupendo, que además de ser un lector de CD tiene más cosas que a mí eso, en el fondo, pues me da igual, porque yo el streaming lo utilizo poco, pero bueno, es algo tan fácil como coger un móvil, conectarte vía Bluetooth y aunque la reproducción, como ya os he contado en el vídeo, sea 44.1 kHz o 16 bits, es decir, el formato CD, si pones una buena grabación, si escoges una buena grabación, yo por ejemplo me gusta mucho el 6 SM, me gustaría tener todo el catálogo, pero es imposible, pues cuando escuchas un disco del 6 SM suena, pues como si fuera un CD, suena súper bien, con lo cual, de momento, tiempo habrá de invertir en un streamer, es decir, de un aparato que me haga utilizar el DAC interno y mandarlo a los altavoces, desde el momento, la parte de streaming la tengo cubierta con el propio aparato, es lector y streamer, pero sobre todo, tengo la tranquilidad y ahora sí que respiro profundamente, porque como os he dicho en el vídeo, yo le he pasado mal a mí trastear, pues la verdad, no me gusta, me aburre y a mí solo me preocupa esto que veis aquí. Y ya está, esto es todo, me retiro de la faceta de analista, como os podéis imaginar, he hecho dos, y por qué no he tenido más remedio, porque el primero no fue, lo hice por agradecimiento, por supuesto, al importador que me lo dejó, el segundo ya es el que cierra esta faceta, que os agradezco los comentarios positivos que me habéis dado, después de todo, era un plano fijo, con no muy buena luz, sin poder escuchar música, solo hablando con unos discos en la mano, pero con todo y con eso me sorprendió que en general a la gente le gustó. La siguiente vez que nos veamos será hablando de esto, que es lo que me gusta, que es lo que creo que comunico bien, porque me hace sentir vivo y la verdad, que sería la vida sin esto que tenemos aquí detrás. Para el siguiente ronda tengo una crónica musical grabada, con lo cual el siguiente ya saldrá en enero, con lo cual habrán venido los Papá Noel y a lo mejor los Reyes Magos, espero que alguno de esos discos de los que os he hablado os animéis a comprarlo y a lo mejor alguno de vosotros queráis jubilar vuestro aparato y oye, Papá Noel, cuando venga de Laponia, si pasa por Italia, a lo mejor os puede traer este lector, que la verdad es una máquina que espero que me acompañe muchos años. Felices fiestas, ya me estoy adelantando y nos vemos en la siguiente. Adiós a todos. Adiós a todos.